¡Suscríbete al canal! Adiós, ingrata, ya no quiero verte más Me convencí que no mereces mi dolor Como el dinero de él también vas a rotar Ya me imagino así, ¿a dónde vas a parar? Adiós, ingrata, ahí te va mi decepción Vas el aquel que conquistó tu corazón Y habla de mí hasta que él te ponga en un altar Y premie tú su llorar, tu insuperable actuación Pobre de ti, piensas que todos aguantan lo mismo que yo Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobres de los dos, que están faltando a las leyes de Dios Y en el amor, lo sucio no es permitido Yo soy muy tonto, si tú quieres, pero no Voy a jugar con esas cartas que me das Voy a sufrir mientras te tardas en salir Más no me voy a morir, más no me voy a morir Sin ver cómo pagarás Pobre de ti, piensas que todos aguantan lo mismo que yo Pobre de ti, piensas que todos aguantan lo mismo que yo Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobre de él, no sabe dónde ha caído Pobres de los dos, que están faltando a las leyes de Dios Y en el amor, lo sucio no es permitido Pobre de él, no sabe dónde ha caído 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 ¡Aucar a la media vela!